Skin Power Ok, te voy a tomar un beso para que la gente no piense que lo defraudo Es por ustedes, amigos Solo Tú no lo quieres Es por ustedes Tú no me quieres Es un trabajo Es el trabajo ¿Cómo? ¿Qué apoyo? Es un trabajo que es un trabajo sucio Es un trabajo Que no cualquiera quiere decir Pero... ¿Qué hacen? Hurry up! Es coqueteando Estamos coqueteando Estamos coqueteando Estamos coqueteando Snapchat Modela? No, no soy Modela Pero gracias Ok, ya, ya, ya Ok, ya, ya Ok, ya, ya Ok, ya, ya Ya, ya Ya No más No más, amigos Fue por ustedes Fue por ustedes Nos han oído Nada más Ok ¿Lo supporters No? No, no, no Pues, uh, No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no